Ok... ¿Vamos igual? Parece que sí, ¿no? Parece como si fuéramos igual. Ah, no, va de Blade, ok. Está muy bueno jugando contra ellos porque casi nadie los usa. Maldito sea. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Bien, sí se acuerde, sí se acuerde. ¿Qué rayos? Bien. Ok, no se cubre abajo. Bien. 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 Salió bien eso. Bien. 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 Así no me lo esperaba, eh, nada, nada Ok Ok, no tengo que atacarlo ahí Me va acá ¿Qué rayos puso? ¿Qué rayos puso? No es mentira que les digo que te han traído a nadie A ver, vamos a intentar, este, otras cosas Ay, ahora ya era medio ¿Qué? Oh ¿Qué? ¿En serio se agachó? No puede ser No puede ser, me agaché de un lado No, no creo que Fuerte, bien Vamos bien, vamos bien Sí, te digo que está rotísimo el voto Bueno, no está roto, pero Solo que nadie los coge y no se pinquece Bien, bien, bien Minus Raís Y se va Bien, bien, salió bien eso ¿Qué tal se está viendo el stream? Ah, mira, viene vestida de Samus De la de Metroid Y no me salió Sí, no sé por qué aquí en la preview la veo borrosa Pero no digo borrosa, digo no con tanto brillo Oh, no sé por qué aquí en la compañía No, no, no Oh, qué suerte Eso sí fue suerte, eh Les voy a ser sincero Salté de pura casualidad No, no, no Me lo pude Voltear ¿Qué tan atrás se puede hacer? ¿Qué tan atrás se puede hacer? No, mi maldición No me salió bien No, mi maldición No me salió Sí, ojalá que sí No, mi maldición 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 Me arriesgué mucho ahí Si no me recupero ahora Bien Bien, bien, tengo otra posibilidad Bien, bien Espérame, espérame No Maldición Noctis, no, también tiene pistolas ¿Quién más? ¿Quién más tiene cosas de distancia? De momento no me acuerdo De momento no me acuerdo De hecho A ver si me voy a pegar Bien Fuera Oh, c... Oh, c... Bien Sí Terminó del otro lado Y el Magache ¿Qué? Ay Magache, pensé que me iba a perder la papelita abajo Buena Sí, más por Akuma, ¿no? De los poderes mágicos Las espadas de este Noctis ¿Cómo se llama? ¿El del bate? El de The Walking Dead Pero sí creo que se no usaba tantos poderes Sí, romper la burbuja es muy importante Porque luego uno en competiciones Este, luego que ahora últimamente Quiero someterme Uy, no sabía que iba a hacer combo 10 Bueno, parte del combo 10 Ay, no, no me agaché Ay, maldición, pensé que iba a patear abajo Ay, Dios, otra vez Eso me agaché roto Ok Uy, llegué Uy, llegué Esa burbuja es importantísimo Porque sí la quiero Bueno, sí la quiero reventar Creo que me va a ganar Uy, qué reyes Tanto tiempo la puede cargar Tanto tiempo la puede cargar No me salió eso Lo droppee Maldición, me agaché Con uno debo de agacharlo Y con uno debo de agacharlo Y con uno debo Arrayos No No ¿Qué? Creo que estoy muerto Pensé que tenía este hit Por eso lo dejé caer Oh, maldición Me dio el día que lo acabo de usar Ha, ha, ha Ha, ha Creep Round one Fight Fast this quarter Llegué. Me agaché. De cada rato se cubre. Bueno, también yo soy muy predecible, ¿no? No. Oh, qué rayos. ¿Cuánto alcance tienes de rodillazo? ¿Qué haces? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!